Y desde el sol caer en las tinieblas del dolor Y tu sombra descendiendo cerca de tu ser Donde va tu brisa sin pensar en lo que sos No te has dado cuenta que tu rostro ya cambió Ya la vas a ver La podrá encontrar Sigues seduciendo ese dolor al corazón Aturdiendo amigos con heridas del ayer Y ves cambiar las hojas de color y de estación No te has dado cuenta que tu rostro ya cambió Ya la vas a ver La podrá encontrar La salida está muy cerca a tu yo Necesitas comprender Algo nuevo está cambiando para bien Pero no lo puedes ver No, no Arriba la coma A ver la hechada Ahí vamos Una vez más Una más La podrá encontrar Algo nuevo está cambiando para bien Pero no lo puedes ver No, 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 no La podrá encontrar La podrá sentir La podrá encontrar La podrá sentir Sí La podrá encontrar La podrá sentir La podrá encontrar La podrá sentir ¡Gracias!